Hoy está con nosotros Villa Samba. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. Fuerte aplauso para recibirnos a la gente amiga de Villa Melia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.